¿Cuánto te salgo debiendo por todo ese tiempo que estuve contigo? ¿Cuánto te salgo debiendo por todo ese tiempo que estuve contigo? Dime si subes de precio o sigues como antes, valiendo lo mismo No me descuenten las copas, ni todas las cosas que te he regalado Llenen la cuenta en los labios, nomás me la dices, pago al contado No porque vista de manta, me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos besos y echarme unas frías Ahora te sientes dichosa, porque de Catrines te encuentras rodeada Pero ten presente chiquita, que todo el orgullo en la vida se acaba No porque vista de manta, me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos besos y echarme unas frías No porque vista de manta, me gusta cambiar las bolsas vacías Y no hasta invitar la cármerapeutas Centro global sanitaria, me gusta,zeńbe balas Gracias.